¡Ay, ay, ay! ¡Módulo de trepadas! ¡Por fin, por fin! Vamos a ver trepada básica para comenzar y vamos con esto. Bien, para explicar trepada básica siempre les explico, me pongo por detrás del caño para explicárselos de frente y vamos a tener en claro ya esa altura, como poner las piernas con un bombero cruzado. Con la diferencia que ahora vamos a apretar rodillas, como en un bombero push-up. Esperen que se acuerden de eso. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras manos ahora van a estar en agarre básico, las dos puntitas, a la altura de la cabeza, un poquito más arriba, tampoco quiero que sea muy abajo porque por más que no tengan fuerza, tienen que levantarse y pegarse al caño, sí, tienen que pegar pelvis. Entonces primero se los muestro de frente y después se los muestro de costado para que puedan ver otras cosas que suceden con el cuerpo. Esto es para que entiendan lo de las piernas, sí, que ya podemos ir eliminando, si es posible, este flex del pie y buscar rodilla con rodilla. Entonces, en este espacio que hay vacío vamos a pegar la panza, rodilla con rodilla y me pego. Y bajo despacito. Bien. Ahora lo voy a explicar de costado. Lo que tengo que tratar de hacer, les recuerdo, es que cara interna de rodilla no se deslice, no se vaya hacia adelante, sino que aprieto. Entonces, para hacerlo en tres pasos como sencillos que les doy a las chicas, a los chicos cuando vienen acá y que lo hagan así como, ¡tac! rápido. El primer paso, rodilla con rodilla. Segundo paso, pego la pelvis al caño. Y tercer paso, deslizo. Entonces, primer paso, rodilla con rodilla. Segundo paso, pego la pelvis. Tercer paso, abajo. Muy bien, con esta trepada básica. Ahora le vamos a agregar un poquito de dificultad para cuando ya van adquiriendo un poquito más de cancha con esto, le vamos agregando dificultad. Y ahora tenemos que empezar a trepar, ¿sí? A trepar con esta trepada básica hasta el techo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, la pierna de atrás es la que cumple un papel fundamental en todo esto, más allá de la tracción y la fuerza que tengo que tener para traccionar y tirar. La pierna de atrás es la que va a ayudarnos a escalar mejor. Miren lo que hace la pierna de atrás. Hice la primera escalada. Me voy más arriba con los brazos. Y ahora tiro con brazos, pero miren lo que hace la pierna de atrás. ¿Sí? Y entonces, vamos de vuelta, tiro con brazos y empeine rodilla y se acomoda la de adelante. Y así puedo ir trepando hasta el techo. De los dos lados, obviamente. 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 De los dos lados, obviamente.